es muy caliente sí, totalmente acuerdo, es adorable chicos, mirad lo que he encontrado el nuevo evento ya está aquí SKIN CLUB, los tránsitos ya están esperando por ti en el vídeo de hoy vamos a ver sus mejores jugadas así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo juegan los profesionales let's go y vamos al lío chicos y chicas primer clip que ya lo hemos visto en la serie de Reddit una granada inmensa de rain que vais a ver en pantalla desde corta si se puede tirar esa granada hay skyblock y eso que te permite es que rebote la granada tened en cuenta que esto no ocurre en todos los mapas por ejemplo en Mirage no hay skyblock eso que quiere decir que las granadas pueden volar todo lo que quieran pero como acabáis de ver él la tira hacia el techo y rebota automáticamente de hecho casi se lleva una doble kill bueno chicos y chicas hemos disfrutado de muchos eventos competitivos esta semana ya las cosas como son están tranquilas la semana que viene se juega si no me equivoco la Starla de Decis que da puntos para el Major osea son equipos 3 en plan Gambit, Navi, etc. etc. y luego viene la IEM de Colón wow ha sido la flash no? ha sido la flash osea ha sido una flash buenarda Inters vamos a ver si no va a plantar en B claro siempre tiene que correr como un hijo de puta claro para denegar el plante que listo que listo eres que listo eres que bien haciendo tiempo te hacen no pasa absolutamente nada y muy bien Bit esperando a que Simple hiciera la jugada bueno es el mejor del mundo es 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 así vale Nafani se lleva la kill tremendo tortun se ha llevado oh 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 te aplaudía pero me has dejado sin palabras que bueno muy gustoso que huevos y él va a intentar me hacerle una otra golpe de aquí Broky hiding en la parte no 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 creo que le haya metido de la ráfaga esa hostia tu que bueno tío perfecto ha sido perfecta vale ya paro esto fue lo de la vp no que se quedo ahí arriba claro y se ponen a dispararlo para bajar porque fijaros osea la ronda ya esta perdida todos están ahí hejodidos en el humo por lo tanto sabian perfectamente que no les iban a matar ojalá vuelva a ver la repetición porque la vi me parece que en el en resta de los fallos son momentos graciosos bueno no hay repetición Aysen vamos a ver si yo era primero vale no te creo 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 ese ajedor le tuvo que picar lo mas inmenso tío le tuvo que picar lo mas inmenso vale 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 bien vale hoy no deniega el plante pero sabe donde esta el otro sabe perfectamente donde esta el otro claro no esta plantada para blame aqui la movida es me llama la atención como la ha planteado nico pero lo ha hecho perfecto yo no lo hubiera hecho así ni de coña osea en plan el sabia que iba a haber ah porque no tenia defuse ahora lo puedo entender mucho mejor que me parecia para que decide tomar ese camino tan largo el sabia que blame iba a ir a por el esta claro pero nada lo ha hecho perfecto no se si soy el unico que lo hubiera planteado diferente a lo mejor vosotros tambien en los comentarios por cierto device ahora mismo esta diciendo es que me comia el rabo a mi mismo se lo esta diciendo eh osea veis veis que parece que no esta reaccionando se lo esta diciendo es muy difícil para el navi emanek tuvo un poco de largo pero creo que va a estar aquí en medio para mirar y mirar y así oh aqui vamos simple puchando a través se lea es tan peligroso y se lea a la reventa oh man yo hubiera sido tan perfecto oh man estoy tan preparado y yo diria enfadado comiéndote el micrófono el electrónico puede morir oh my god what holy sh ha ido piqueando agachado lentamente pero yo creo que el avp estaba jolando que estaba al lado de la puerta supongo que estaria coleado y bueno esto de inteligente tiene lo que es un bombero osea esto es un tremendo nosco gualba a través del humo pero me entendéis yo creo que el avp ahí estaba jolando el ángulo de la puerta de la derecha y simplemente el tonic ha ido a ayudarle y fijaros lo que ha hecho y bueno aquí siempre venga hazlo tuyo ha jugado un grandisimo nivel pero Gambit tío esta inflatable Gambit esta a un puto nivelon tío que amaneca que hace lo correcto va con la Tec9 oye la puerta se la juega eso si al ninja de Fuse las cosas como son yo seguramente también me lo hubiera jugado y fijaros que bien timeado lo tiene el cabrón simple simple lo disfruta lo vive y el nivel que tiene actualmente yo creo que sin lugar a dudas el mejor y el mas alto asi que chicos y chicas estas han sido las mejores jugadas de este pedazo de evento espero de un corazon que os haya gustado si ha sido asi reventa el botón de like no olvide suscribiros y nos vemos mañana con mucho mas un saludo y hasta la proxima chao chao chau